A partir de mañana nosotros iniciamos con estos operativos a nivel nacional. Este día el director nacional de tránsito anunció que a partir de mañana los conductores que circulen en el país con dispositivos de alerta como luces, bocinas y sirenas que son de uso exclusivo de organismos policiales y de socorro serán fuertemente sancionados por dicha institución. Todo vehículo que anduviera con luces y sirenas que no están permitidas por la ley de tránsito, inmediatamente vamos a proceder a sancionarlo, decomisarlo ese vehículo para desinstalar esos dispositivos que solo están facultados por la ley para ser utilizados por la radiopatrulla de la Policía Nacional, Policía Militar, las unidades del cuerpo de bomberos. Es así que algunos conductores ven con buenos ojos estas sanciones que se llevarán a cabo a partir de mañana, ya que opinan que las sirenas que algunos vehículos particulares portan deben de ser desinstaladas. Está magnífica la ley, ¿verdad? Porque digamos que uno anda en la calle y en la noche andan busitos rapiditos, andan pues carros particulares, más que todos particulares, ¿me entiendes? Las luces LED creo que no importan, las sirenas sí, yo creo que están sumamente prohibidas para cualquier persona particular. Entonces, ¿cree que está correcto de que ya se comiencen a hacer sanciones estas personas? Definitivamente. De acuerdo al artículo 66 de la Ley de Tránsito, los vehículos autorizados son los del Cuerpo de Bomberos, ambulancias de la Cruz Roja y Cruz Verde, patrullas de la Policía Nacional, unidades militares, delegaciones diplomáticas, así como los vehículos donde se desplaza el Presidente de la República, Poder Judicial, Poder Legislativo y el Fiscal General del Estado. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Xiomara Mairena.